Fútbol y más fútbol, Charnil, Sin Réfiri, Junio Noticias y Rueda la Pelota. Gracias, gracias por acompañarme todos los días aquí en Oscar Deportes, en Oscar de los Deportes. Seguimos recordando a todas las personas damnificadas por este invierno, y ya han anunciado que se va a recrudecer, uno dice, bueno, no llovió hoy, pero no, no llovió donde está uno, pero seguramente en otras partes, sobre todo de alto riesgo, está lloviendo y está causando estragos. Ya el Gobierno Nacional anunció ayudas ante el reclamo de los alcaldes y gobernadores y ojalá se pueda atender, solucionar la situación de estas personas que han sido afectadas fuertemente por el invierno. Y a propósito de eso, de colaborar con las personas afectadas, tiene que ver con Junior. Y esto siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos dicho. Junior puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el técnico, con los jugadores, con los directivos, con los dueños, como juega, como no juega, pero si algo ha hecho Junior siempre es ser solidario. El Junior de Barranquilla siempre históricamente ha sido solidario. Los jugadores del Junior, todos los jugadores del Junior, han reunido 200 mercados para las personas afectadas, así que a nombre de todos los beneficiados con esta decisión y beneficiario mejor, y todas las personas que van a recibir esta ayuda, como igual las otras ayudas que ya han entregado, gracias, gracias a los jugadores del Junior, gracias a Radio Junior como institución. Repito, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ya en este tema sí, hay que reconocer lo que Junior siempre ha respondido. Y atención, atención que hoy voy a leer más comentarios de lo que hablábamos ayer, porque no tuvimos tiempo, y la verdad, gran cantidad de comentarios, tanto en mi Facebook, mi fanpage, como en Cabrillo Juniorista y en las otras plataformas que también tienen el programa. Y hoy voy a tener un invitado, por lo cierto, que el Mundial arranca el próximo domingo, el próximo domingo en el partido entre Ecuador y Catar, ¿cierto? Ecuador y Catar. Vamos a tener un invitado después de la pausa, estén pendientes. Y hoy a las 10 y 30 de la mañana, hay que estar pendientes, porque a las 10 y 30 de la mañana es la ceremonia donde se dará a conocer la ganadora del premio Glover Soccer Awards, ¿cierto? Glover Soccer, Linda Caicedo es finalista, está de segunda, detrás de la española Alexia Putellas, que fue elegida por la gente con un 37.50. Repito, la ceremonia será a las 10 y 30, hay que estar pendiente, ya lo público votó, ya no se puede votar más, es el 25% de la votación que tiene a Linda como semifinalista, ya la otra votación será el 75%, ¿cierto? Corresponde a los entrenadores y algunos futbolistas. En nombre está el finalista Benzema, Haaland y Mohamed Salah. Recuerden que el 8-10 estuvo entre los 10 mejores. Entonces, vamos a la pausa, vamos a seguir tocando el tema del Junior. ¿Por qué? Porque hay versiones, rumores, siempre lo he dicho acá. Yo, cuando digo algo que es oficial es porque lo estoy leyendo en la página oficial de Junior o porque Junior les pidió un comunicado. No puedo ser yo irresponsable con los oyentes, con los juristas, por tratar de llamar la atención, decir, no, que viene fulano de tal, que regresa fulano de tal. Todo lo que se diga son rumores, todo lo que se diga son rumores. Es más, es más, de los que supuestamente van a salir de Junior, tampoco hay nada oficial, son rumores. Ahora, se pueden manejarla, este es un juego que siempre se ha hecho a final de cada torneo, pero repito, nadie le puede garantizar a usted que eso está confirmado. Y por lo pronto, se dice que Jorge Franco será el nuevo preparador físico del Junior, se sumaría a Javier Fernández, médico que sí es oficial, y el nuevo director de las divisiones menores del Junior de Barranquilla, que también es oficial. Entonces, vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a tener un invitado a propósito del Mundial de Qatar, y después nos metemos otra vez en el tema que teníamos ayer. Voy a dar comentarios a ver qué jugadores piensa usted que deberían continuar en el Junior de Barranquilla. Y recuerde que Oscar Deportes es una presentación del Centro Comercial Buenavista, el Centro Comercial de los Barranquilleros, entretenimiento, modas, sabores, compras, cultura. Buenavista es el Centro Comercial de los Barranquilleros. En Buenavista siempre hay un motivo. Y recuerde, todos estamos esperando que baje el costo de la energía, que el recibo baje. Bueno, mientras que esperamos, usted puede bajar el consumo, lo que paga mensualmente. Yo le recomiendo E-Refricol. E-Refricol, aires acondicionados, inverter, Panasonic. Escuche bien, 10 años de garantía del compresor, 3 años de garantía en mano de obra y en las piezas. Tiene un sistema de autolimpieza que te permite tener espacios libres de contaminantes. De contaminantes. E-Refricol, está en la calle 80, número 6457, tercer piso, oficina 301. Anota el celular y llama a averiguar. 304-432-3416-ER-Fricol. Y recuerde, Mentor Ruf, Mentor Ruf de Laboratorio Borges. Aquí está, Mentor Ruf de Laboratorio Borges para toda clase de malestares musculares, para la práctica deportiva, antes, durante y después, para el problema del maquito rotador, a los tenistas, a los golfistas, en el codo, para el estrés aquí en la nuca, cuando estás muy preocupado, para el dolor de cabeza. Mentor Ruf de Laboratorio Borges, recuerda, no te dejes confundir. Vamos a la pausa, regresamos con el invitado, que tiene que ver con el Mundial de Qatar, y vamos a retomar el tema de ayer, porque muchos comentarios que no pude leer, voy a tratar de leer otros más. Hoy aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes, hoy jueves 17 de noviembre. Ya regresamos. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. GESELCA es energía que une, transforma y hace bien. GESELCA es respaldo y confiabilidad, para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y con tech. Yo hago mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo. Siempre con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Y aprovecha, aprovecha, aprovecha 70, 70% de descuento, aprovecha, 70% de descuento hasta el 30 de noviembre en interés moratorio de todos, de todos, de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. Hasta el 30 de noviembre, descuento del 70% de descuento en interés moratorio de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. Así se paga Alcaldía de Barranquilla. El Calepone energía al Caribe. La Inicelica le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas. Claro, Bessi, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelito, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado. 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia ultra. Una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com Royal Films. Compartiendo emociones. Define ya tu futuro. Elige tu camino. Este es el momento de decidir. Conflue todas tus metas. Haz tu mejor apuesta. Este es tu lugar. Es para ti. Somos la Universidad de la Costa. CUC, Universidad de la Costa. Acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Super Servicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina. Llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este solecito voy a llevarles agua a esos muchachos que trabajan duro. En AAA estamos de tu lado. 24 horas dedicadas a nuestra gente. Edúcate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información. Instagram, arroba Corporación del Prado. Y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930. Extensión 2807. Vigilado Super Subsidio. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Hoy jueves 17, 17 de noviembre del año 2022. Ya tengo el invitado aquí en línea. Gustavo Llanos. Uno dice Gustavo Llanos. Bueno. El cole se está preparando para el Mundial de Qatar. Viaja mañana. Cole, un abrazo. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Oscar. Muchas gracias por el mensaje, por ese cariño que siempre me ha expresado ya en toda la familia en general. Feliz, hermano. Feliz, feliz porque es la tercera vez que regreso a Qatar. Ya. Y estoy feliz especialmente, por supuesto, porque impensable para el joven ir al Mundial porque, claro, no clasificó nuestra Selección Colombia y mi gran deseo ya era ver jugar a mi Selección Colombia. Mi madre siempre nos decía cuando estábamos niños, la felicidad nunca es completa. Nos joda a Oscar y a todos los oyentes, esa larga audiencia. La verdad es que la felicidad hay que trabajarla todos los días. O sea, el mensaje era la felicidad, era ver jugar a mi Selección Colombia. Entonces, era impensable yo estar en el Mundial. Pero bueno, usted da esta oportunidad y feliz, Oscar. Te lo digo de todo corazón, mi hermano. Oye, mi cole, ¿qué número es este Mundial? El noveno, el noveno. Sí, que incluso yo pienso que hubieran sido más porque hay algo importante, hay algo importante y tengo que expresarlo porque es la verdad. Y a mis patrocinadores, Energía Solar, Teno Glass, con Cristian y yo iba a la cabeza, en los mundiales donde no hemos clasificado, pues ellos no ven la contraprestación, la opción de ir al Mundial. Porque es verdad, él me dice, correcto, porque vas a hacer todo el Mundial, no está la Selección Colombia. Y es una gran verdad y por eso yo siento una dualidad. Lo digo de todo corazón, loco. Una dualidad. Feliz por ir al Mundial, pero no joda triste por no ver jugar a mi Selección Colombia. Y así es la vida, loco. La felicidad no es completa. Correcto, Cole. Bueno, tú dices que has ido tres veces allá. ¿Por qué? Que usted una te invitaron, la segunda que pasó y ahora va a la tercera. ¿Por qué has ido tres veces? Bueno, la primera vez en noviembre del año pasado, a raíz de que... Esa invitación tengo que aclararlo. Ahí no está ni la Federación Colombiana de Fútbol ni la FIFA. Es con la invitación, las dos anteriores y esta es con los organizadores del Mundial de Qatar. Es decir, los árabes, digamos así, los organizadores. Es la primera vez que invitaron 70 hinchas del mundo entero. 70, eso fue en noviembre. En junio, con motivo del sorteo de la FIFA, invitaron otros 70. Yo no fui. En total fueron 140 hinchas. Ya. Y ahora que fui hace como mes y medio, pues fue el resultado, el resultado de haber escogido al mejor hinchas del mundo y escogieron al cole como el mejor hinchas del mundo y eso me dio la acreditación para invitarme, repito Oscar y a todos los oyentes, por el Comité Supremo, porque así se llama, para entregar un legado a los organizadores del Mundial. Y me dice, atreedor a un viaje con la cole, ¿verdad? Me fui con una colexita y todo. O una semana con todo pago. Y esa es la tercera vez, nuevamente, porque yo le tiré el mensaje y le dije, que es loco, pero es acá. Y qué sentido tiene esta vaina que yo haya sido escogido por ustedes y por todos como el mejor hinchas y no voy a estar en el Mundial, pero la mañana no me dijeron nada. Y te lo digo, Oscar, la gente por la calle, tú sabes, esa afinidad que tengo yo con la gente y todo. Me decían, ay, Coleto, Coleto, va para el Mundial. Y yo decía, estoy en eso. Yo, pero lo digo de todo corazón loco, no joder, Oscar, mi fe era él, frágil. Yo no veía la posibilidad, como te digo. Ya, mis patrocinadores nunca me han enviado a un Mundial donde no han clasificado la Selección Colombia. Y repito, y tienen toda la razón, loco. Entonces yo, David, David, completamente en mi fe. Yo decía, no, joder, estoy en eso. Siempre he quedado una mesita ahí. No, joder, hace 15 días me mandaron la indicación. No, me dijeron, no, usted tiene que estar con nosotros. Y la invitación, quiero que lo escuchemos. La invitación es con todos los gastos pagos, todo. Piquete, alojamiento, alimentación, todo, boletas, todo. Voy a estar incluso hasta en el partido de la inauguración. Ya, entonces, hombre, yo no podía desaprovechar esto porque, hey, un Mundial es un Mundial y ese Mundial tiene algo muy característico. Es que Doha se parece a Barranquilla en su extensión territorial. Es pequeña, ya. En Qatar, llamémoslo así. Entonces, no, joder, nos vamos a encontrar los cintas de todo el mundo reunidos. Imagínate, tan cerca, tan cerca, que eso va a ser tremendo fiestón. Y eso me dolía por no estar. Pero bueno, gracias a Jesucristo me da este regalo. Y voy y lo digo, ya, y lo digo, mira, selección en el mundo que no clasifique, es selección un país que no nombran. Pero esta vez sí van a nombrar a nuestro país porque está uno de sus cintas más emblemáticos del cole. Correcto. ¿Y por quién vas a, a qué selección vas a apoyar a fuerza? Me imagino que hay uno de las suramericanas, Cole. No jodas, Oscar, lo digo abiertamente, loco. Mira, mi pasión de 34 años, mi pasión, que siempre ha sido incondicional, loco. Ya, como dijo, este, como dijo Viera una vez en una entrevista, dijo, este, que a veces se pierde más que ganar en el fútbol. Y es una gran verdad. Ya, a mí se me quedó ese mensaje que dijo Sebastián Viera, la leyenda de, 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 de nosotros ahí, ya, con Juan Carlos del Ménico, que no se me olvida. No jodas, loco, este, la verdad es que no, no tengo preferencia. La verdad es que no tengo preferencia. O sea, tengo de pronto un, un afecto, podríamos decir, por la selección sudamericana, pero realmente no voy por ninguna selección. Que yo sienta esa pasión, que yo sienta, no joda, ese, ese, ese amor que se desborda como lo tengo con mi selección Colombia. No jodas, me disculpan, pero, loco, yo en mi selección Colombia, en caso de selección, y listo, loco. De pronto los organizadores me digan, bueno, Coleto, va a tener que ir a un partido de Brasil, Argentina, Ecuador. Por ejemplo, yo voy a estar en el partido de la inauguración. Y en el partido de la inauguración es Qatar, Qatar contra Ecuador. Ecuador, sí. Correcto, entonces, Oscar, no joda, sí, hay un afecto, pero que yo sienta, loco, y tú lo sabes muy bien, ya, tú lo sabes muy bien. Tú puedes ser periodista, loco, pero, pero, pero a ti, Junior, te mueve las entrañas. Claro, claro. A mí no me va a mover ninguna entraña, ningún equipo, loco, pero si a mí los organizadores, que me han invitado, oígase bien, yo no le puedo decir no. Si me dicen, hey, tiene que ir a un partido de Francia y España, yo tengo que estar ahí con mi diseño artístico, pero el mensaje es claro, voy en representación o embajador de todo un país, que es nuestro país guiado. Bueno, para, para, para ser claro, sobre todo para los que están entrando a la sintonía, tú vas invitado por la organización del Mundial con todos los gastos pagos. Con todos los gastos pagos, desde que salgo de Quilla, desde que salgo de Quilla, ya yo voy patrocinado por ellos. Y por supuesto, claro, y más la liga de Cristian, papi. Vaya, cole, vaya, cole. Oye, cole, bueno, ha ido tres veces, ya sabes cómo es el ambiente, porque tú sabes que acá se dice que hay muchas limitaciones, sobre todo para las mujeres, en los sitios públicos. Entonces, ¿cuál fue la experiencia tuya allá? O sea, ¿es incómodo estar allá o se exageran los comentarios que se hacen? Tú que estuviste tres veces, que has estado dos veces, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, sí, que hay unas limitaciones, por supuesto. Lo de las bebidas, completamente cierto. No es como aquí en Quilla, especialmente en Quilla y en todos los países sudamericanos, que el man va bien sabroso con una botella y van caminando con la botella. Eso es prohibido allá. Va a haber sitios específicos, va a haber sitios específicos para que la gente se tome sus tragos. Ya, eso sí lo tienen bien claro. Y el que infrinja la ley, no solamente lo deportan, no, primero paga una cana. Paga cana y después lo deportan. Ya, las vestimentas, ya, también es cierto. No se puede andar por las calles de Doha, especialmente con pantalones mochos, con escotes para las mujeres. Ya, los esposos, incluso los novios, no pueden ir agarrados de la mano. Es increíble las limitaciones. Ya, los homosexuales, ya, van a tener, si llegan a entrar, van a tener que caminar recto, papi. Y tú sabes que ellos caminan así, no estoy estigmatizando. Estoy hablando de una realidad que es la de la cultura catarí. Yo no estoy estigmatizando. Pero van a tener que caminar recto, papi. Y tú sabes que ellos caminan como el arco iris, van a ir doblando, papi. Ya, entonces, pero ojo con lo que estoy diciendo, no estoy estigmatizando. Tú me estás preguntando por las limitaciones. Entonces, sí hay una serie de limitaciones. Por ejemplo, yo soy cristiano católico. Yo la segunda vez tuve un poquito de problemas con ellos, que no puedo mostrar el mensaje de Cristo, que tal. Pero yo de frente les dije, ahí loco, ¿y entonces para qué me invitaron? Entonces, toda esa serie de limitaciones lo incomodan, podríamos decir a uno, uno lo incomodan porque, hey, un mundial no es una vaina que rompe todos los esquemas. Tú sabes que el fútbol es una pasión y la pasión no tiene razón. La gente se desborda, se coletea y tú esa vaina. Entonces, papi, sí, sí existen todas esas limitaciones. Por ejemplo, a mí las mujeres, a mí las mujeres me pedían fotos. Y yo después les decía, bueno, yo me quiero tomar una foto con ustedes. Puras señales, claro. Ya, yo les concedía la foto. Y cuando me la iba a tomar con ella, me decían que no, yo le decía, ¡ay, linda! Ella no me entendía, le decía, ¡ay, linda! Pero tú sé que tomaste la foto conmigo. Oye, Cole, ¿pero tuviste alguna experiencia negativa o no? ¿O todo bien? No, 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 ninguna experiencia negativa. No, no, al contrario, al contrario. Cole, ¿cómo te fue con la temperatura? ¿La temperatura, Cole, cómo te fue con la temperatura? No jodas, loco. Esa vaina es brava, papi, esa vaina es brava. Es como, digamos, como casi el doble de quilla. Pero de todos modos, uno como barranquillero, como costeño, tiene una ventaja. Porque nosotros lo vivimos ya bajo el sol. Y nosotros aquí estamos acostumbrados. Entonces, sí, sí, la verdad es que es duro esa parte. Pero hay algo que tengo que destacar. Porque lo comprobé en las dos veces, porque ellos nos hicieron un recorrido, un tour, en todos los estadios. Todos los estadios tienen aire acondicionado. Ojo con eso, todos. Todos tienen, incluso el Albai, que es donde van a hacer la inauguración. Ya, tremendo aire acondicionado. Repito, todos tienen aire acondicionado. Lo que pasa es que después viene el choque emocional y el impacto de la realidad, loco. Que después, sí, pote calor, loco. Pero bueno, eso hace parte, no joda, de la vivencia, de la experiencia. Eso es lo bueno, papi. Oye, y me imagino que todo allá es Caribe alegre y tropical. Me imagino que es Caribe todo allá. ¿Sí o no? ¿Quién se iba a vivir? Les digo, mira, para ponerlos en contexto. Todos sabemos que Qatar es un... Su entorno, su extensión territorial es un desierto. Sí, claro. Ya, eso es un desierto completamente. Y por lo tanto, allá no hay agricultura, allá no hay ganadería. Y todo lo tienen que importar. Entonces, ponle un 25, un 30%, todo más costoso que en nuestro país. Así de sencillo, papi. Así de bueno. ¿Y cómo te decían? ¿A qué te decimos, cole? ¿Allá cómo te decían? Ah, no, me decían, no. Yo me autoproclamo. Yo me autoproclamo. En Brasil, yo me autoproclamé. ¡Colequinos gauchos de Brasil! En Rusia, ¡Coletoski! Y ahora, y ahora para el Mundial de Qatar me he autoproclamado. ¡Javi, al cole, jaraba! ¡Ja, ja, ja! ¡A que va! ¡Tiene bacano, Javi! Conle dos preguntas finales y deseándote, lógicamente, que te vaya súper bien. Tú vas mañana... Gracias. ¿Hasta cuándo te quedas? ¿Hasta que termine el Mundial o tienes una fecha de regreso antes? No, no, hasta el final del Mundial, hasta el final, hasta el final del Mundial. Bueno, y ahora la última tiene que ver con el look. ¿Cuál es el look que vas a mostrar en el Mundial, que en estos momentos está en la peluquería y dale crédito al peluquero y a la peluquería, que siempre hace esa obra de arte? ¿Cuál va a ser el motivo? ¿El look cuál va a ser? Bueno, mira, ahí vamos a hacer una vaina bacana. Ya, yo te voy a pasar peluquero porque él es el artista. Él es el artista y te va a explicar. Yo no te lo puedo explicar, pero yo quiero darle participación. Él se llama Nestalí Díaz. Nestalí, aquí quiere... Disculpe, doctor, un segundo. Ya, para que le tires el mensaje de esa obra de arte que mi cabeza se convierta en un diente. A ver, Nestalí, buenos días. Estamos al aire, Oscar Deportes. Buenos días, ¿qué más, Oscar? ¿Cómo estás? Bueno, Nestalí, ¿qué es lo que le vas a hacer al cole para el Mundial? ¿El look cuál va a ser? ¿En qué consiste? Bueno, con el cole hemos hecho un diseño en el cual vamos a conservar en la insignia del cóndor colombiano en tricolor. Eso es algo que ya identifica al cole a nivel mundial. Y en la parte de los laterales, hacia la parte de la nuca, a la parte trasera, les hacemos ya la escritura, les hacemos los logotipos que identifican donde él va normalmente a estar al Mundial. En este caso, como él va a Qatar, vamos a hacer la insignia del Mundial de Qatar, dándole el resaltamiento a lo que se está viviendo en este momento. El cole y yo ya venimos trabajando hace como 15 días en eso, viendo cómo vamos a regresar el logotipo, dándole los realces, los colores. Y en ese lienzo que tengo aquí, por cierto, que ya lo estamos blanqueando más, él va a resaltar con los colores de Qatar. Y en la parte superior, que es el cóndor, sí vamos a hacer lo que es el cóndor, pero en tricolor, con la bandera de Colombia, que lo va a identificar siempre como el colombiano. Él ya lo dijo, él va prácticamente en esa situación de nuestra selección Colombia, apoyando el Mundial de Qatar. Así es. Nestalí, muchas gracias y felicitaciones por las obras que hace siempre para el look de los Mundiales de Qatar. Muchas gracias, amigo. Muy amable. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, viejo cole, un abrazo a mi hermano, cuídate mucho y que te vaya muy bien. Ok, muchas gracias. Ahí te paso el cole. Ok, gracias, Nestalí. Bueno, cole. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Tú sabes que yo soy un man incluyente, yo quería que el man se tirara a su visita. Claro, claro, no se lo merece. Un abrazo, cole, que te vaya bien. Cuídate mucho, van. Gracias, Oscar. Mira, no joda. Gracias por la entrevista. Gracias por tu cariño. Un abrazo, papá. Listo. Gracias al cole. Ahí está. Sí, señor. No está Colombia en el Mundial, pero el cole representa siempre y seguramente veremos la imagen. Fue invitado por la organización del Mundial. Y la Federación Colombiana de Fútbol, nada, nada que ver, nada de invitación. Bueno, así es la vida. La vida es dura, pero es la vida y hay que vivirla vivo. Así que no olviden, si están viendo el programa por mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo o mi fanpage Oscar Deportes, un like, no les cuesta nada. Compartirlo, que no les cuesta nada. Bueno, y los comentarios que hacen siempre. Ayer tuvimos casi 300 comentarios entre Camerino y entre mi Facebook, mi fanpage y la plataforma que le transmiten. Y superamos las 5.000 reproducciones. Gracias, gracias. Ustedes saben que mi intención no es estar comprando audiencia. No me gusta hacer eso. Nunca lo he hecho. Si las personas ven mi programa, porque yo trato en lo posible de hacer algo que les agrade, pero no me gusta estar, no, que te pago, que esto y que otro. Igual por eso yo cuento, gracias a Dios, con el apoyo de Camerino y Juniorista y de todas las plataformas que probablemente le transmiten el programa, que a propósito voy a despedir a Chucho. Chucho, hasta mañana viernes, hasta mañana, propósito, oyentes de Libertad, Chucho. Hasta mañana haremos programa por Radio Libertad por este año. Yo normalmente hago programa siempre hasta mitad de diciembre por Libertad, pero como, bueno, arranca el Mundial, nos metemos en Mundial y estaremos pendientes también del fútbol colombiano, pero por Libertad, hasta mañana haremos programa y continuaremos por todas las plataformas. Por Gracias, Chucho, hasta mañana, continuaremos por mi Facebook, Oscar Fogreo Jaramillo, mi fanpage Oscar Deportes, por Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio, en bienestar ya a Camerino. Sí, soy Tiburón, siempre Regi Blanca, y formación Regi Blanca, y uno de mi vida, la banda del Tiburón, punto deportivo, metrópolis, fm.com, Junioristas de corazón, pasión caribeña.com, Junior Club Inchia, Noticias de mi Junior, Comando Tiburón, Junior de Villano, Fortaleza Tiburón, Tribuna Regi Blanca, fútbol, 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 fútbol y más fútbol, Char News, Sin Referee, Junior Noticias, y Rueda la Pelota. Bueno, quería contestar a el cole, representante nuestro allá en el Mundial. Retomamos el tema del Junior, el tema del Junior. Todo lo que se diga, todo, todo, absolutamente todo lo que se diga, en cuanto a información del Junior, pues son informaciones con base a rumores, que puede ser, yo informo que viene fulano, una información que yo, un rumor, noticia que es, que Junior confirme, viene Pedro Pérez para Junior, eso es noticia, y eso es lo que yo, por lo menos siempre, espero que salga para confirmar que sí es cierto que viene fulano. De resto, son especulaciones, especulaciones. Yo puedo decir aquí, para despertar la atención de muchos, ojo, ojo que viene fulano de tal, esta figura para Junior. Junior no lo ha oficializado. ¿Qué ha oficializado Junior hasta ahora? ¿Cierto? Y cuando yo digo los rumores, yo doy la fuente. Yo doy la fuente, por ejemplo, ayer de palabras ellos dijo a nivel nacional que Junior estaba buscando a Sebastián Mele, el arquero de Unión de Santa Fe. Pero lo dijo él, no lo ha confirmado Junior. Algunos dicen que regresa a Cantillo porque Corinthians no lo quiere, entonces va a regresarlo. Y eso es, son rumores. Que Chunga regrese, son rumores. Que el pibe Alderama regresa a jugar fútbol, esos son rumores. ¿Cierto? Entonces, son rumores que siempre se han manejado. Siempre se han manejado. Entonces, ¿qué hay confirmado hasta ahora? En Junior. Está confirmado que Javier Fernández se va a encargar del Departamento Médico del Junior. Está confirmado que Junior tiene nuevo director de las ediciones menores. De el Junior. Tiene nuevo director. Ha dicho mi amigo, que anda siempre bien informado, pero es versión de él, seguramente tendrá una fuente, yo no la conozco, por eso no puedo oficializarlo. Que el profesor Ortega sería nuevamente preparador físico, perdón, Jorge Franco sería nuevamente Jorge Franco, preparador físico del Junior. Pero Junior no lo ha oficializado. ¿Cierto? Ahora, yo digo, ojalá, porque es un tremendo pedazo físico. El director de las ediciones menores, sí, correcto, es santandriano, pero ha dado resultados en varios equipos en Colombia y en Perú. ¿Cierto? De resto, todos son rumores. Y entre más el rumor, o sea, metan ese rumor a un jugador que de pronto está en el deseo desesperado de la afición que venga, pues lógicamente ese rumor va a crear más expectativas. Pero yo aquí no le puedo confirmar nada de lo que se está diciendo. No hay nada confirmado. Cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, por ejemplo, confirmado está que Carlos Pizzi Restrepo es el técnico nuevo de Jaguares que reemplaza a Alexis Márquez que después de la derrota ante Junior renunció y sacaron 10 jugadores. Y ahora Pizzi Restrepo, que era asistente en Nacional, ahora es el técnico en propiedad del cuadro Jaguares de Montería. Oficiales, está confirmado que el Borillo Gómez es el técnico del cuadro Atlético Bucaramanga. Eso está oficial. ¿Por qué? Porque los clubes sacaron la información. ¿Cierto? Hasta ahora es oficial que Comezaña sigue en Junior hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué? Porque tiene contrato firmado. Pero hoy va hasta el 31 de diciembre del año entrante. Mañana no sabremos qué pasa. De pronto cuando termine el torneo pasa cosa diferente. Ahora, es coincidencia, por ejemplo. Puede ser coincidencia o puede ser un respaldo al trabajo de Julio Comezaña por parte de los dueños del equipo. Tener firmado a Comezaña hasta el 31 de diciembre del próximo año. Traerle el preparador físico que estuvo con él en la Junior Manía Bueno, Junior Manía fue en el 91 pero el bicampeonato espectacular que tuvo Junior en los años anteriores con Comezaña. Y traer un nuevo director de la divisiones menores. Y traer el médico Fernández. O sea, ese equipo ya trabajó con Comezaña. Cualquiera podría interpretar, repito, interpretar, porque hoy es oficial que Comezaña el técnico el próximo año. A no ser que se presente una vez más la situación, como dice mi amigo el mono Correa, que en Junior cuando dicen sí es no y cuando dicen no es sí. Ahora, no garantiza en Junior, nunca ha garantizado que un técnico porque tenga contrato firmado se va a quedar. ¿cierto? Las cosas, y esto yo tratando de interpretar lo que hasta ahora parece ser oficial en Junior, las cosas que se están dando, cualquiera puede interpretarla de la forma en que considere conveniente. Por ejemplo, una forma de interpretarlo, traerle al profesor, al pedo físico, Franco, a Comezaña, o cuando está Comezaña como técnico, traer otra vez al médico Fernández, está para interpretar de pronto que Comezaña sigue. Pase lo que pase, Comezaña sigue. Y si en caso de que contratados estos jugadores, perdón, estos profesionales que trabajaron con Comezaña y que dieron resultados en años anteriores, bueno, es que van a decirle a Comezaña en estos momentos con eso, usted tiene razón en todo lo que ha dicho. Usted lo que ha dicho es cierto. Muchos lesionados más la, bueno, no lo ha dicho Comezaña, pero va a entender más la preparación física, que en un caso son malos cuidados. O sea, podrían con esas contrataciones que son del resorte de Comezaña que los dueños le estén diciendo profe, tiene razón. Usted tiene razón en no hacer una buena campaña. No sé si de pronto le estén dando la razón por lo que dijo que no merecíamos clasificar. Eso no lo sé. Solamente lo sabremos con el tiempo. Entonces puede ser eso que le estén diciendo con esas contrataciones. Estamos con usted. Tiene razón. El equipo más preparado físicamente. Viene Franco. El equipo con todo respeto a profesionales que tiene Junior. El equipo las lesiones no se recuperan pronto. Nuevo director del departamento médico del Junior. Pero también se puede interpretar que la institución Junior como tal está tomando decisiones pensando en el futuro del equipo más que con el técnico de turno. ¿Cierto? Porque sea Comezaña que siga o no siga Comezaña pues Junior quedaría con un buen director del departamento médico como Javier Fernández. Junior quedaría como un buen probado físico como Franco. O sea los puntos débiles que ha demostrado tener Junior ¿Cierto? Los está atacando los dueños del equipo la directiva los está solucionando. Con Comezaña el bolso humano o sin Comezaña este año. Yo ayer alguien me preguntaba alguien me preguntaba allí en el chat que si yo pensaba que Comezaña bueno la pregunta daba a entender más o menos que si yo que yo tenía un guardado sobre la permanencia o no de Comezaña en el Junior de Barranquilla. como está la situación del equipo como está la situación del equipo ante la afición más las intervenciones del técnico en las ruedas de prensa arrancamos el próximo año se vaticina porque las cosas pueden cambiar que habrá arranque del 2023 con la emergencia puesta con el freno de mano puesto por parte de la afición ¿por qué? porque no han caído bien las cosas que ha dicho Julio Comezaña entonces yo no puedo asegurar que porque venga Franco que porque venga Fernández ya el equipo lo va a armar la institución con el técnico Comezaña encargado de decisión técnica no lo puedo asegurar ¿cierto? porque esto no ha terminado venimos mal y podemos terminar peor ¿sí? porque el equipo tiene un punto y uno se tira uno tira las cuentas claro inclusive los que decían o los que algunos pensaban respetables opiniones que es mejor que no clasificara seguramente tira el número por ejemplo encontré en las redes sociales que si Junior gana los tres partidos que le quedan hace diez Millonarios pierde dos y empata uno hace ocho Santa Fe pierde uno empata dos hace siete Pedrera pierde dos y empata uno hace cinco eso puede ser cierto ahora que aquí ocurra es lo difícil pero no es tan cierto o faltó un pedazo mejor cuando se dice que Millonarios pierde dos y empata uno es que Millonarios puede perder los dos partidos pero el que dice el que hizo estas estadísticas no puede o se le olvidó decir que el que va a empatar Millonarios no puede ser con Junior entonces hay que decir que Junior gane los tres partidos y que Millonarios empate uno pero que no sea contra Junior porque Junior tiene seis tiene un punto si gana los nueve los dos partidos frente a Santa Fe y Pereira haría siete haría total de siete puntos mientras que el cuadro de los Millonarios tiene siete Junior tendría que ganarle tendría que ganarle a Millonarios entonces las matemáticas por eso no es lo mismo clasificar de octavo que clasificar de noveno de perdón de primero o de segundo porque si tú clasificas de octavo es decir que estuviste apurado como Junior estuvo apurado y tanto que el técnico terminó diciendo que era mejor que no entráramos ahora hay equipos como Millonarios que supuestamente iban a clasificar sobrados pero no se le dieron los resultados se le daba el fútbol pero no se le daban los resultados entonces sobre la pregunta esa que me formulaban ayer que si yo creo que Comisaña va a continuar como técnico de Junior hoy mientras que no haya nada oficial es el técnico de Junior hasta el 31 de diciembre del próximo año que creo yo que podría pasar en cualquier momento porque ya sé que la en el seno de los que deciden en el Junior hay división hay división y los que no están de acuerdo con la permanencia de Comisaña es el mismo que no estuvo muy de acuerdo con que regresara a Comisaña cierto el Pluma Blanca cuando usted ve por ejemplo esta es una opinión cuando yo veo que Comisaña tiene contrato que viene Fernández que viene Franco pues uno podría pensar que la institución en el 2023 le va a seguir apostando lo mismo de traer nombres nombres de pronto con nombres buscar que ese freno de mano que le tiene la afición hasta ahora no aparezca en el 2023 pero sigo convencido sigo convencido que es hora de que Junior haga un giro pero un giro pensando la institución como tal como tal o sea aquí se trata es de armar equipos ahora si tú logras armar equipos con nombres importantes mejor todavía cierto porque porque Junior estuvo en el 93 estuvo al pibe estuvo a McKenzie estuvo a Pacheco estuvo a Alexi Mendoza estuvo a Paso estuvo a Valenciano estuvo a Nietzsche Guerrero se puede pero lo que Junior no puede seguir haciendo es traer camionada de jugadores que a la poste no dan resultados y que perdemos otro año más creo que también fue alguien creo que fue mi amigo Juan Carlos Rocha que dijo algo leí por ahí que el presidente Fernando Salazar de Itagüí estaba hablando con Fuachar y le pasó a Leonel Juan Carlos Rocha es un periodista que está dateado me cuesta creerlo pero Juanca es un periodista que está dateado pero yo no me pinto a Fernando Salazar como es él pasándole al técnico es más cuando Leonel Álvarez si se sale de Águilas Doradas ténganlo por seguro que eso no va a dejar contento a Fernando Salazar como es él y a su hermana menos y el propio Leonel Álvarez lo dijo hace poco que no es cierto que nadie lo ha llamado que es tan cierto que nadie lo ha llamado que recordó que él no contesta el teléfono yo no contesto el teléfono el que llama llama a mi representante habla con mi representante entonces todo esto que he dicho es para volver a lo mismo son rumores todos son rumores vea lo que usted usted me escucha me diciendo que viene fulano rumores no es nada oficial no lo ve por hecho ahora yo puedo decir por ejemplo y eso se puede pronto para jugársela de cierta forma Víctor Cantillo por ejemplo Corintia no lo va a tener ya anunció que no va más con Corintia Víctor Cantillo en Junior desde que se fue Víctor Cantillo Junior comenzó a caer la gente quiere a Víctor Cantillo yo voy a decir que Víctor Cantillo de pronto viene a Junior atención Víctor Cantillo de pronto regresa a Junior y podría regresar pero no hay nada oficial ahora en Junior en Junior los que estamos pendientes del equipo los Junioristas pues tenemos una ventaja en relación en relación a la mayoría de las hinchadas del fútbol colombiano que es la misma ventaja que tiene el cuadro auténtico nacional el problema del Junior nunca ha sido de plata y afortunadamente tampoco nunca ha sido falta de deseo de los dueños de invertirle al equipo es más a veces han invertido demasiado con pocos resultados obtenidos entonces que se trata que esto que sucedió porque Junior prácticamente prácticamente asegura copa sudamericana ya pues se piensa en eso cierto en eso que invertir bien de pronto menos de lo que ha invertido pero mejor a veces menos es más este comentario lo quería hacer porque la gente ayer mucho me preguntaba por whatsapp oye de verdad que viene chunga no sé chunga dijo aquí que se iba porque no quería ser suplente más nunca de nadie cierto que viene mele el arquero de unión de santa fe Junior no oficializado ahora sí yo sí sé que Junior preguntó por él la otra vez por eso la pregunta que yo formulaba ayer y fue a que le dedicamos el programa es de acuerdo a su opinión opinión de los oyentes los cibernautas de acuerdo a su opinión que jugadores deberían permanecer en el equipo porque no sabemos quién se va ni quién llega porque Uribe se le vence el contrato pero todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre lo quiere Medellín lo quiere Santa Fe dicen en el sistema de humo informativo que hay por estas épocas del año que no es anormal bueno voy a saludar algunas personas Tico ya dice que sigan los éxitos gracias Roberto ahí está Chucho en libertad gracias Jason Vargas Oscar Reportes el Oscar de Reportes Jason dice sintonía del barrio San Felipe San Felo Obed Valenzuela Rat buenos días saludos desde Chile Santiago de Chile seguramente bueno en Chile no sé no me dijo dónde Obed Valenzuela ese país me gustó mucho estuve dos veces allá me gustó mucho ese país Alberto de Arco Amador saludos Oscar para ti también Carlos Esteban Rivera Hernández buenos días Oscar saludos desde Bogotá ya lo veo mejor de salud porque ya tienen la camisa carnavalera no sabes lo que pasa que me dio duro esa virosis me dio duro esa virosis pero fuerte me dio esa virosis más aquí estoy sudando está haciendo una humedad tremenda pero creo que por algo de fiera que todavía pero mientras que la garganta y las ganas no me falten aquí estaré al pie del cañón y bueno buenos días Henry López de Alba dice buenos días Oscar desde Tenerife Magdalena feliz día bendiciones viejo Oscar deberías darle esa camisa a Gomesaña para que se alegre el equipo a ver dice estamos en navidad estamos en navidad hay que alegrarse hay que alegrarse si señor la vida vida es una sola Nelson Alberto López Llanos buen día desde Simón Bolívar Oscar de oyentes Antonio Escobar Ospino Oscar saludos Leonel Álvarez el técnico de Junior no lo sé no lo sé hay un antecedente yo se lo recordaba ayer a ustedes recuerden que Junior lo contrató lo compró prácticamente se puso la camiseta de Junior el día siguiente fue para la América y eso me costó un problema personal como fue echar que casi que termina los golpes Jorge Luis Quiroz Tapia dice buenos días Oscar mis saludos como todos los días desde acá a Swan Atlántico un abrazo Flaco Navarro Young solo los junioristas entenderán en caso hipotético puede decir que Junior de Barranquilla contra el 2023 a Leonel Álvarez y los 14 jugadores de Águilas Doradas todos sabemos que a duras penas entrarán a los octagonales es que ayer tocábamos el tema por encima ese tema precisamente lo que está haciendo Águilas Doradas miren en el transcurrir de los últimos partidos del torneo todos contra todos y lo que va de los cuadrangulares casi que ha existido coincidencia en afirmar a nivel nacional que el equipo que venía mejor jugando era Pereira sobre todo de visitantes y se ha caído últimamente ahora digamos que a nivel nacional la mayoría coincide que el que mejor está jugando es el equipo de Leonel Álvarez Águilas Doradas pero hay que tener en cuenta que Águilas está jugando bien para lo que puede dar el equipo por la nómina que tiene o sea que Leonel ha hecho un buen trabajo cierto de pronto eso que juega Águilas Doradas con Leonel es muy bueno pero de pronto esa forma de jugar no está en el gusto de los junioristas cierto ahora usted no puede pensar que porque a Leonel le vaya bien allá le va a ir bien acá aunque a Leonel Álvarez hay que reconocérselo en casi todos los equipos donde ha estado ha sido campeón Jorge Luis Quiero Tapia envía estrellas a Camerino y gracias dice la excusa de los versos de los técnicos de Junior hay una semana para trabajar y poder hacer un juego sin excusas baratas ahora al colmo sería que los técnicos después de una semana larga de trabajar es que nos perjudicó la para a propósito de que Bolíos llegó a buscar la manga y que Pizzi Restrepe llegó al equipo Jaguares podría de pronto regresar esa polémica que ha existido en mucho tiempo que aquí en Colombia los técnicos los contratan por buenos los sacan por malos lo vuelven y los contratan otros equipos por buenos los sacan por malos y ahí nos pasamos ahí nos pasamos y algunos consideran que de pronto es por eso que el nivel del fútbol colombiano es tan irregular esto aquí por ejemplo técnico joven capacitado preparado no hay no hay bueno Gamero Gamero es el único área extranjero David González está comenzando apenas con el Medellín ahora el Pizzi de Estrepo con Jaguares en Bolívar con Bucaramanga ya no crean que eso podría tener también que ver con el nivel de nuestro fútbol Jesús Antonio Bolaño Escobar dice saludos Héctor Luis Ortiz Rodríguez en Camerino en Bien Estrella Camerino dice saludos de Cerro de San Antonio Junior F.C. dice buenos días Oscar así es hay muchos vendiendo humo mientras que tú vendas humo consciente de lo que le está diciendo son humo humo yo diga viene Víctor Cantillo a convencerte después de mañana yo lo dije ese cuento de la chiva para mí hace años murió la chiva así que no que lo digo primero no Dairo Cañas Oscar buenos días Dios te bendiga mi hermano Oscar los jugadores que tienen que seguir son Viera Pacheco Rosero Ortiz Gordillo De Osa Yesus y Vaca y que no se les vaya a olvidar de sacar a Tercozaña Terco Mezaña y Héctor Fabio Yo algún día esto voy a entrevistar Héctor Fabio para preguntarle eso que el que piensa de la resistencia que tienen los junioristas de la resistencia que tienen los junioristas Héctor Fabio Omar Junior Mendoza Cueto saludos Nela Cuña saludos Oscar desde New York la gran manzana si señor saludando al core también Nela Cuña Darro y Ranuelo Ochoa buenos días Oscar que salgan de Junior C3 me puso fue Catre Cariaco Carmelo Arias los demás no Darby Manuel Ochoa y Viera Nairo Cañas dice Oscar saludos de los Robles segunda etapa un saludo a la gente de los Robles segunda etapa Oscar ayer escuché un colega tuyo y amiguísimo tuyo tiene una primicia que no cae bien que Comesaña continúa para el otro año como la vez bueno eso no es primicia eso no es primicia hoy eso es información es decir Comesaña continúa recordar lo que ya sabemos todos hace tiempo que Comesaña cuando firmó contrato para venir a tratar de salvar el barco en la Copa Verplay y en la Liga Verplay firmó no hasta este año no firmo estos dos objetivos los cumple y me voy no firmó hasta el 31 de diciembre así que eso no es primicia pero sabemos o sea noticia es que ocurra lo contrario que en junio repito no es extraño que se diga sí y termine no Dayro Cañas dice Oscar de Chévere no te vaya a olvidar mis comentarios gracias Dios te bendiga yo trato de leerlo a todos yo Dayro un abrazo mi hermano William Jiménez Oscar el Terkerini sigue de seguro habrá menos incremento en la venta de abonos no crean que los directivos piensan en todo eso por eso yo he hablado ahorita de que no es conveniente no es conveniente arrancar el 2023 con el freno el freno de mano puesto yo no he estado de acuerdo bajo ningún punto de vista con la declaración de Julio Comisaña sobre la situación del equipo así fue la verdad todo yo pienso que lo que esperábamos de Comisaña acostumbrados a lo que siempre hacía Comisaña era vamos con todo tengo 16 eleccionados pero voy para allá voy al campín voy a buscar el partido y decirlo y demostrarlo pero bajó la bandera antes de tiempo que tal que ocurra Junior matemáticamente tiene posibilidad futbolísticamente está eliminado hace rato que tal que ocurra ese milagro que se den los resultados que se tienen que dar y Junior llega a la final y por esa cosa del fútbol Junior es campeón como queda Comisaña después de todo lo que dijo yo no te puedo vender un carro yo te vendo este carro mira 2023 pero no lo vayas a correr en carretera no lo saques a la carretera porque este carro no está preparado para salir a carretera cuánto vale el carro vale 160 millones pero no lo saques este es para vacilarla que tal el que te está vendiendo el carro el que te está vendiendo tiene que entregar el optimismo los argumentos para que tú quedas en tu equipo para que tengas confianza para que seas optimista para que disfrutes te está diciendo antes de arrancar la pelea no te vistas que no vas ya se feliz la dice salud de Ciénaga Magdalena quiero mucho a la gente de Ciénaga Magdalena todo ese sector Pedro Antonio Rodríguez Fonseca de San Andrés Oscar buenos días bendiciones Oscar para mí se deben ir Velasco y Comisaña se ha puesto cobarde recuerdo que en el 93 Comisaña tenía Valderrama Pachiquito y arriba Valenciano y Nietzsche Guerrero y metió a McKenzie y no sacó ni a Valderrama ni a Pachiquito yo recuerdo creo que fue dejó a Lucho solo yo estoy mal creo o sea nadie para marcar o sea y con esto remato el programa por hoy yo no puedo desconocer que es cierto que tiene muchos lesionados culpa del funcionamiento del equipo cierto si un equipo no está preparado algo falló en el equipo cierto yo no puedo desconocer eso pero repito tú no puedes una institución como Junior lanzar en toda la rueda de prensa siempre comentario negativo yo tengo yo llego a la rueda de prensa yo esperaba de Comisaña hombre rueda de prensa profe ¿cómo está el equipo? hay algunos colegas que le tiran preguntas salvavidas pero yo le preguntaría profe venga acá ¿cómo está el equipo para el partido con Santa Fe? antes del partido con Santa Fe si él me dice bueno vamos a salir con todo vamos a buscar la victoria así tengamos 16 lesionados voy por la victoria porque esto es Junior oye el aficionado está escuchando el jugador está escuchando el aficionado lee el jugador lee y dice oye pues oye y soy lesionado pero vamos con todo y entonces vamos a Bogotá y el técnico que es una estrategia no para regalarse pero si para buscar el partido lo intenta no lo puedo no lo puedo ganar bueno pero bajar las banderas antes de tiempo yo sé que no hay satisfacción no hay alegría no fueron bien recibidas o no son bien recibidas todas esas declaraciones de comisaña en la totalidad de los dueños del equipo uno que otro pero en la totalidad no hay alegría por esas declaraciones y a nivel nacional ustedes saben cómo es la vaina aquí en Colombia con Junior ustedes recuerdan la época de la polémica nacional de deportes con mi compadre que va a descansar en Carperia el gar se reventaba a nivel nacional en la polémica de los deportes contra todo el mundo y aquí en Barranquilla Fabio Poveda Bel González Peñate aquí internamente criticaban fuertemente a Junior pero por lo más a nivel nacional se enfrentaban con los demás periodistas del entorno del país para que no atacaran al Junior de Barranquilla íbamos al estadio con Perea y eso mira yo varias veces viajé con el campeón Edgar Perea Arias a transmitir por fuera en el extranjero y aquí en Colombia y cuando llegábamos al estadio la gente estaba más pendiente de Edgar que del equipo que de Junior ¿por qué? porque Edgar lo defendía a nivel nacional ¿por qué? a nivel nacional no todos pero la mayoría están solapados esperando que usted cree que cuando vino fue de campeón recientemente que decían a nivel nacional que Junior juega muy bien ellos lo decían porque no podían ocultarlo pero apenas Junior da papaya mejor dicho caen con todo con todo mañana viernes los espero aquí 8 en punto en Oscar Deporte recuerda los oyentes de Libertad hasta mañana tenemos programa en Libertad este año regresaremos el próximo año en enero continuaremos por las redes sociales y ya lógicamente seguimos hablando del tema del fútbol colombiano cuadrangulares y del mundial garanca el próximo domingo a ustedes muchas gracias por acompañarme dice el Idán que va a seguir lloviendo cuídense por favor y las autoridades sigan apoyando sigan la gente apoyando a los damnificados de este fuerte invierno que son bastante y a los gores y nuevamente gracias por esos mercados hasta mañana viernes 18 de noviembre y suscribas a mi canal desde youtube active la campanita ahora estamos pruebas técnicas en enero arrancamos en firma ahora solamente subimos el programa hasta mañana muchas gracias escuchen Oscar Deportes Oscar Deportes el Oscar de los deportes la verdadera vibración deportiva de la mañana gracias